En nuestra nota del día, el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Héctor Jaime Ramírez Barba, asegura que como parte de la revisión que hace la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en torno a la Ley de Movilidad, se analiza que no quede abierta la puerta para prácticas monopólicas en favor de ninguna empresa o una inquietud que ha surgido desde diversos sectores del transporte en Guanajuato. Son una franca de conocer que el gran beneficiario con esta nueva ley, sobre todo si se aprueba en los términos en los cuales la presentó el gobernador Miguel Márquez Márquez al Congreso, sería la empresa Flecha Amarilla. Esto por la posibilidad de quedarse con el proyecto de movilidad de mayor inversión que ha presentado el gobierno de Miguel Márquez como alternativa al tren interurbano, pero también por la posibilidad de incursionar en el transporte interurbano e intermunicipal. Al respecto, Héctor Jaime Ramírez asegura que la ley no pretende privilegiar a Flecha Amarilla ni a ninguna otra empresa en el Estado. Sobre los señalamientos que han hecho algunos actores, como el exíndico de León, Eugenio Martínez, por la ausencia de reglamentación para evitar los monopolios, consideró que hay ahí mala información. Se dijo interesado en conocer a detalle las propuestas de Eugenio Martínez, quien por cierto se presentó en el foro de transporte que se celebró la semana pasada. Aparte de lo que dijo el coordinador panista Héctor Jaime Ramírez Barba. Yo estoy cierto que al salir la ley dictaminada por aquí, ese concepto no saldrá, porque en cuanto salieran esos términos sería anticonstitucional. Diputado, ustedes están revisando esta parte para evitar que se cree precisamente un monopolio y los beneficios directos al Grupo Flecha Amarilla. Sin duda, no se trata del Grupo Flecha Amarilla para ningún grupo, porque aquí lo más preocupante es centrarnos en la movilidad de las personas. Yo creo que vamos a sacar un producto muy bueno, vamos a sacar un producto de movilidad que nos tendrá que permitir como sociedad y como gobierno caminar de la mejor manera.